Una alegría se presiente en Santiago de Cuba. Se acerca el 4 de abril y jóvenes y pioneros celebran por adelantado el aniversario de sus organizaciones. Múltiples actividades hicieron el deleite de los más pequeños durante todo el fin de semana en espacios tradicionales de recreación y otros dispuestos especialmente para celebrar la fecha. La Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales acogió un a jugar gigante, que competencias y demostraciones deportivas, sanabandas y tablas gimnásticas se combinaron con juegos tradicionales en más de 16 áreas que reunieron a miles de pioneritos. El Parque de los Sueños se confirmó como el espacio de preferencia de los niños y jóvenes santiagueros. Hasta aquí llegó la primera secretaria nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa, como parte del recorrido para constatar las actividades por el 4 de abril en este territorio. Durante la tarde, la Plaza de Marte acogió un espectáculo con bailes, solistas y cantorías infantiles. Simultáneamente, las ferias alimentarias presentaban las mejores golosinas producidas en el territorio. Santiago de Cuba sabe de recreación y el 4 de abril se impone como el mejor motivo para la alegría. Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión.